¡Ya, corre! ¡Va, saluda a la vasca! ¡Con flow! ¡Voy, voy a entrar! ¡Voy, voy a entrar! ¡Jejeje! ¿Ves esa llave? ¡Tira ahí! ¡Guapo, guapo! ¡Va! 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 La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video ¿Estoy bien? Si, estoy bien. ¡Ah, tobillo! ¿Si? No se me ha ido nada. No se me ha ido nada. ¿Cómo se apaga, tete? ¿Cómo? ¿De arriba o de abajo? ¿De arriba o de abajo? ¿De arriba o de abajo?